¿Qué se puede hacer con una planta en un lugar donde no hay abejas u otros seres polinizadores cercanos? Pues una técnica no desarrollada por científicos es la imitación de las vibraciones que hacen las abejas cuando zumban para que la planta, burdamente digamos, se excite y suelte polen. Hay que recordar que dentro de la flor se encuentran ambos órganos sexuales, femenino y masculino, por lo que la reproducción se da sin problemas. Ahora, pensemos en aparatos que vibren, un cepillo de dientes eléctrico, por ejemplo, y por qué no, un vibra-o.